buenos días mi nombre es santiago y les hablo desde la ciudad de medellín colombia es increíble el cuadro que estamos viendo en venezuela mientras juan guaidó hace presentaciones en universidades ante grupos de confecámaras de empresarios el presidente maduro participa en ejercicios militares se codea con las tropas le regala la entrega misiles antiaéreos a soldados muchos de ellos inexpertos con la consigna de defender la patria en un país donde el porte legal de armas es prohibido y sólo unos cuantos pueden tener acceso a estas armas cosa contraria en los eeuu la constitución en su segunda enmienda autoriza a los ciudadanos a que sean poseedores de armas y que tengan derecho a portarlas porque en determinado momento los mismos ciudadanos en caso de que el gobierno haga cosas extremas contra el mismo país tienen derecho a defender la soberanía de su propio país porque los venezolanos sean de un bando o de otro no pueden permitir que haya injerencia que haya una invasión por parte de fuerzas del exterior que vengan a ingerir que vengan a dañar el esquema de paz para irrumpir atravesar esta atmósfera de soberanía que goza el país trayendo mercenarios y armas de otros países con el fin de desestabilizar la situación de un país soberano como venezuela es por eso que en este momento lo más importante es que nos demos cuenta que no es ni el tema humanitario ni el tema ayudar a esos bebés que no tienen leche de ayudar a estas personas que están sufriendo de cáncer o que necesitan diálisis es esa intención por parte de fuerzas del exterior a desestabilizar la situación en venezuela y la pregunta es de dónde viene esta gran fuerza desestabilización desestabilizadora en este momento nada más y nada menos que en los eeuu se avecinan las elecciones presidenciales del 2020 Se ha demostrado en el pasado la gran importancia que tiene el estado de la florida en estas elecciones por ejemplo en las elecciones entre algo la florida de los 538 votos electorales la florida cuenta con 29 texas por ejemplo con tres votos y la florida de los 538 votos electorales la florida cuenta con 29 texas por ejemplo con tres votos electorales 30 y ahí ven la importancia de la visita de trump a texas en el día de ayer que estuvo en el paso con el famoso tema del muro y como el muro ha ayudado con el tema de inseguridad del paso porque los republicanos y todo el trono para esta próxima reelección ellos quieren ganar votos en texas y en la florida en la florida porque es importante el voto hispano el voto hispano republicano es muy importante acuérdense en lo que ocurrió por ejemplo en cuba en el año 1961 que la cia entrenó a 1500 exiliados cubanos los mandaron para cuba a la bahía de cochinos allá en estas playas de girón y no hubo el apoyo aéreo suficiente estos 1500 terminaron encarcelados hubo más de 100 muertos y le echaron la culpa en ese entonces 1961 a kennedy a los demócratas porque la consigna de florida viva cuba cuba libre viva venezuela libre dicen los venezolanos que están en miami y obviamente la única manera como podría a trump conciliarse con estos venezolanos hacerse amigos de ellos los que están en la florida sacando a maduro del palacio de miraflores para ganarse todos estos votos latinos venezolanos para las próximas elecciones porque como hacen las cosas en eeuu si no me dejan construir el muro hay un shop town ya no hay trabajo para los más de 800 mil trabajadores y próximamente el viernes va a ocurrir algo similar si no sacan a maduro del poder los venezolanos republicanos no van a votar por trump y todo es por medio de amenazas y en medio de todo esto están los ciudadanos de un país soberano como venezuela 30 millones de habitantes como van ustedes venezolanos y venezolanas a permitir que este asunto político arriba los eeuu afecte la situación debida de economía en la que viven ustedes en su país en qué momento juan guaidó se ha expresado sobre el tema de todos estos millones de venezolanos que dicen 2345 millones de venezolanos que han salido en los últimos meses en busca de la mejor vida venezolanos que se han escapado han huido de la situación que viven en sus países y ahora en los lugares donde estén los lugares más remotos no pueden acariciar las manos de sus hijos de sus hijas de sus padres de sus abuelos de sus abuelas en este momento esos millones de venezolanos están parados al frente de la puerta de la vida sin poder hacer nada en un limbo desplazados y que está haciendo juan guaidó al respecto que les está ofreciendo porque estos venezolanos que están por fuera también pertenecen a venezuela él está ofreciendo estos contenedores llenos de ayuda humanitaria Quienes de ayuda humanitaria que al paso de los días no va a poder entrar si no hay una negociación con el gobierno del presidente maduro si no hay una negociación con el ejército que es el garante del gobierno del presidente maduro y en vez de estar juan guaidó dando conferencias a universitarios debería en este momento con tanta ayuda que está recibiendo del exterior de alemania de canadá de los estados unidos porque con toda seguridad ya él tiene acceso a este dinero sin que él realmente esté autorizado como único presidente de venezuela a usar este dinero él lo está recibiendo y si lo está recibiendo porque él con este dinero no está comprando comida comprando medicinas para la gente que vive en su país dónde están las colas de gente pobre en venezuela al frente de la casa de leopoldo lópez en esta casa por cárcel donde él está donde están estas colas de gente humilde sin dinero recibiendo esta ayuda humanitaria del bolsillo de juan guaidó que ya debe estar llenito de dólares de todas partes del mundo donde él dice tener amigos porque esa ayuda humanitaria la podría estar generando él si no es que tiene esta ayuda de verdad que utilice su sueldo para empezar a ayudar a la gente y el sueldo de todos estos diputados de la asamblea nacional a pesar a comprar comida para la gente que lo necesita como van a dejar morir a toda esta gente que necesita su ayuda pero no es esta situación de confrontación entre los contenidos de usa y los contenidos vacíos en el puente de tienditas lo que quiere fomentar incrementar esta confrontación para que haya una posible guerra porque están esperando ese florero de llorente que le muestre al mundo lo malo que es maduro están esperando este florero de llorente para demostrarle a todos los países del mundo que si se justifica que la onu se reúna nuevamente para permitir que sea invadida venezuela para sacar al tirano pero cuando hay dos sigue apoyándose en la constitución porque el famoso artículo 233 que lo tiene ahora dándole la vuelta al mundo por medio de internet y por medio de twitter este mismo artículo 233 habla del tema de que luego que el presidente de la asamblea nacional se proclame o sea autoproclame presidente interino tiene 30 días para que haya elecciones y que está haciendo juan guay al respecto él dice que está esperando que cese el usurpador y cuando va a ser ese día que el ejército venezolano te va a entregar juan guaidó a maduro en una bandeja de plata créanme juan guaidó que esto no va a ocurrir pronto y mientras tanto usted que habla del tema económico ya se están igualando el dólar oficial y el dólar negro nuevamente qué va a hacer usted al respecto cuando nuevamente este dólar terrorista sea más alto que el dólar de con del gobierno que está haciendo usted juan guaidó para evitar que todos estos bacháqueros y supermercados y tiendas de su país le suban el precio a los productos dos y tres veces que mientras las bodegas están llenas de producto los anaqueles están vacíos que va a ser usted juan guaidó al respecto del tema de la especulación de alimentos de primera necesidad porque la gente come todos los días mientras usted hace conferencias en universidades y da entrevistas a reporteros famosos es hora de que cese esta situación de no llevar a la situación venezolana a ningún punto de progreso es este el momento en que se tomen medidas severas por parte del gobierno de maduro para buscar la forma de frenar de para este abuso de confianza hacia la población venezolana porque no podemos permitir que el ego y la vanidad de un hombre llamado juan guaidó tenga a todo un pueblo en vilo tenga a todo un pueblo en un limbo sin saber hacia dónde va el futuro de su país que sea este un día de progreso de ánimo de energía para atrás ni para coger impulso no se dejen doblegar hay que atacar primero que el enemigo si quieren ganar esta guerra señores venezolanos y venezolanas no dejen que nadie se inmiscuyan sus asuntos no dejen que asuntos políticos de otros países afecten la situación de su país y no dejen que esta ayuda humanitaria mentirosa los enrede y los lleve de pronto a una confrontación y a una guerra civil que ustedes como pueblo no se merecen mañana cuando la continuamos tengan un feliz día mucho ánimo